Buenos días con todos. Nuevamente, si me están escuchando, por favor, coméntenme. Si no, para ver, hay problema de audio, qué sé yo. Hola, hola, muchachos. No los escucho. Todo bien, profesor. Aló, ahí está. Escuché bajito. A ver, un ratito. Escuché bajo. A ver, vamos a resolucionar esto. ¿Qué escucho tan bajo? A ver, vamos a ver algo. Ya. A ver, nuevamente, buenos días. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, ahora sí. Bajito lo escucho, pero ya. Parece que sí. Listo. Entonces, pues nada, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, creo que el clima está cambiando un poco, ¿no? Ahora, un poco más de frío. Ha bajado la temperatura. Está corriendo más el, digamos, el viento, etcétera, ¿no? Así que hay que abrigarse. Bien, aliméntense bien para sobrevivir, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la etala periódica y todo lo que implica ese estudio, ¿no? Bueno, ya la semana pasada hemos hablado acerca del átomo, ¿no? Que es un elemento, cuáles son sus partes, qué es su nivel, ¿no? También por ahí los univeles, orbitales, el spin. Entonces, ya hay una base, ¿no? Como para poder hacer sencilla esta clase. Ya saben lo que es energía relativa. Y con ello, por ejemplo, el tema de la configuración. Así que, digamos, este tema va a ser muy fácil, muy fácil. Manejan ya lo que es configuración del sodio, del, no sé, se me ocurre, el fósforo. Ya lo han estudiado, ya lo hemos visto. Oye, nomás lo repasamos, nada más. Y por ahí, para poderlos ubicar, ¿no? Etcétera. Una cosa sencilla. Bueno, empecemos. Entonces, vamos a hablar acerca de la etala periódica de los elementos. Ok. Entonces, ¿qué pasó? La humanidad, como tal, desde la época, pues, como menciona acá, ¿no? La prehistoria, o sea, es decir, incluso ante la escritura, ¿no? Se ha encontrado, o sea, se comenzó a descubrir, ¿no? Poco a poco, los elementos, ¿no? Por ejemplo, antes de acordarse, ¿no? Su clase de historia, como tal, le da la edad de piedra, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que se trabaja la sílice, ¿no? La roca, como tal, ¿no? Ahora, diferentes minerales que habrán visto, que habrán tratado de tallar, etcétera. Ahora, después de la edad de piedra, viene la edad de los metales, ¿no? Pero, ahí viene, por ejemplo, el uso del cobre, ¿no? Por ejemplo. Y después, para darle mejores, digamos, propiedades, ¿no? Hacer aleaciones con estaño. Después, por el tema de materiales con mayor resistencia, ¿no? Para hacer espadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, viene el hierro, ¿no? Y así, se comenzó a descubrir los elementos. O sea, en la edad antigua, ahí, por ejemplo, ya se menciona la edad media, ya habían tres elementos, o sea, unos elementos más, comenzaron a descubrir. Pero, ojo, cuando digo se descubren, no quiere decir que sabían cuántos protones tiene, electrones, no, no. Eso sabemos que es siglo XX todavía. O sea, solamente es el conocimiento y el uso, ¿no? En todo caso. Ahí tenemos el siglo XVII, ¿no? Ese siglo de Robert Boyle, por ejemplo, ¿no? Ese siglo de Newton. Esa época, ¿no? Interesante. Luego, siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿por qué aumenta tanto? Claro, después de esa época, ¿no? Robert Boyle, que les comento. Entonces, ya los científicos un poquito, digamos, adicionan a ello los estudios de la OECIER en fin del siglo XVIII. O sea, ya estamos hablando de un contexto en el cual mucha gente entra a estudiar la materia. Hay unas bases de lo que vendría a ser, no el átomo como tal, pero sí algo que caracteriza a ciertas sustancias. Eso viene de Robert Boyle, ¿no? Por ejemplo. Hay un libro que tienen que se llama El químico escéptico. Su año de publicación es de 1661. Es el numerito especial, por eso me acuerdo bien. Entonces, ya para el siglo XVIII, por ejemplo, ya documentan al oxígeno como tal. Por ejemplo, más o menos en... Y el año también es curioso, 1771. Un tal Shelly. Que después incluso la OECIER también lo estudia. E incluso lo denomina oxígeno. O sea, él le pone el nombre, lo bautiza. Incluso. Eso fue en... Más o menos 1777, habrá sido más o menos. No, miento. Más o menos en la época de la Revolución Francesa. Claro, porque ahí publica un libro, 1789. Claro. Y así, van descubriendo, más o menos en esos años también, el nitrógeno, por ejemplo. Por ejemplo, el mismo Shelly, en 1774, más o menos, descubre el cloro. Por ejemplo, se descubre el cloro. Entonces, así fueron incrementándose los elementos. Poco a poco fueron encontrándose manganeso, el hidrógeno. Más o menos en esa época también, ¿verdad? Cavendish, por ejemplo, 1776, ¿no? Inicio del siglo XIX, el Molideno, el Tegnesio, entre otros. Entonces, en 1783, no me acuerdo, porque... 200 años antes de un evento especial, el Tungsteno, por ejemplo. En la época de la Revolución Francesa también, más o menos, descubren el uranio. Es decir, el circonio también, 1789. En el 91, más o menos, el titanio. Y así. Entonces, poco a poco fueron encontrándose elementos, ¿no? El litrio, el cromo, el berilio, niobio. En el inicio del siglo XIX, en 1801, más o menos. Entonces, el banadio, etcétera. Cantalio. Palladio. Y así encadena. O sea, por eso que del siglo XVIII al siglo XIX, dice, aumenta 82. O sea, más del doble. O sea, en el inicio del siglo XIX, comenzó a descubrirse, pues, cualquier cantidad de elementos. El serio, el osmio, el idio. Va a haber una clase que vamos a hacer que tiene que ver con el tema de electrólisis. Entonces, ahí vamos a hablar, Humphrey David, entre comillas, el maestro de Faraday. Y ahí, por ejemplo, descubre, por ejemplo, el bario, el elemento del 2A. Hoy día vamos a hablar de qué es eso. El calcio. También hay del 2A. El estroncio. El magnesio. O sea, prácticamente todos los organismos cerebros. Prácticamente. Prácticamente. No lo han dicho todos, pero ahí está. O sea, lo tenemos ahí, pues, ¿no? El bario, el calcio, el estroncio, el magnesio. Y estamos hablando, más o menos, de la época de 1808. En Reino Unido. No. Humphrey David. Adicional a ellos, también, dos elementos alcalinos muy usados. Hoy día vamos a hablar, sí o sí, también de ellos. Que es el potasio y el sodio. Aunque, en realidad, primero descubre a los alcalinos, ¿no? Un año antes. Un año después ya vienen los del 2A. Entonces, así. Entonces se comenzaron a descubrir, pues, estos elementos, ¿no? Como te estoy contando. Es así. Entonces que llegamos al siglo XIX. Y es el que estoy mencionando ya este siglo, ¿no? Y resulta que ya había una cantidad considerable de elementos. Ojo, ¿ah? Una cantidad considerable. Estamos hablando ya más de 50. Digamos, más o menos 60. Vamos a ponerlo así. 70. Por ahí, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Ya había la necesidad. Ya había la necesidad. De tener que ordenarlos. Porque, miren, acaban de descubrir el potasio. Al sodio. Lo acaban de aislar. A los del 2A. Te dije, buena cantidad del 2A. Ya mencioné por ahí el oxígeno. Qué sé yo. Entonces, ahí es donde, más o menos, a mitad del siglo XIX, los que conocían, pues, obviamente, un poco de este tema, ¿no? O sea, lo que vendría a ser química, ¿no? Que sí, que ya la materia, ya. Entonces, más que todos los países europeos, ¿no? Obviamente, no lo van a invitar a Sudamérica, pues, no sé. O sea, hay que ver. Entonces, acá están peleándose. Bueno. Entonces, convoca un congreso. El congreso, en 1860. El congreso de Karlsruhe. Bueno, es en alemán, ya. Pero se escribe K-A-R-L-S-R-U-S-R-U-S. No, perdón. U-H-E. Bueno, el que sale de alemán que me ayude pronunciación. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Ahí van muchos personajes. Bueno, de la época. porque fue invitado, pues no, obviamente, después no, obviamente, Reino Unido, Alemania, de Suiza, de Austria, no, en Francia, Rusia, ahí va, por ejemplo, Mendeleev, ahí, por ejemplo. Entonces, sí, tan bueno, y ahí comienzan a dar conceptos, incluso este tema del peso atómico, más atómico, o sea, para que se encuentren que había una preocupación en el sentido de mejora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay varias personas que comienzan a exponer un poco el tema de la ordenación, ¿no? ¿Cómo ordenamos? Hay personajes que ya para esa época habían hecho ciertos trabajos, por ejemplo, en 1829, hay un personaje que había ordenado en tres elementos, porque cada tres elementos tenían una característica, entre ellas, incluso, en un caso no anecdótico, ¿no? Que el promedio me daba, o sea, el promedio del peso de dos elementos me da el tercero. Entonces, aparentemente cumplía, pero solamente con algunos, no con todos, o sea, por eso no puedo decir que es una propiedad periódica completa, no puedo. Un tal Dovereiner, por ejemplo, ¿no? Tenía el peso, por ejemplo, no sé, del azufre, 32, selenio, 79, teluro, 128. Entre el azufre y el teluro, el promedio me da el selenio aproximadamente. Otro caso, no sé, pues el calcio, que había sido descubierto, ¿no? El bario también había sido descubierto, el stronce, ya. Entonces, igual, calcio 40, stronce 88, bario 137. Entonces, entre calcio y bario me sale una media y me sale la del stronce. Entonces, eso también comenzaba a buscar por ahí, ¿no? Entre cloro, bromo y yodo, por ejemplo. Pero claro, no cumple para otros, pues, entonces, ya, bueno. Y encima comenzaron a descubrirse quizás otros elementos, entonces, obviamente, ya el espectro era mayor y no se podía cumplir. Pero había un intento, ¿no? Había un intento. Cuatro años después de este congreso, por ejemplo, también se presenta otro. Bueno, en realidad, para ese congreso, ahí se había presentado incluso, obvio, ya había la idea, ¿no? Uno, por ejemplo, hay uno que se pronuncia, bueno, charcortuá, pero se escribe charcou, ¿cómo es? Charcou, tuis, algo así. Charcortuá, ya. Entonces, presentó otro, ¿no? Sí, que cada ocho elementos, hay otro que se va, ¿no? Repitiendo con sus características. Entonces, le llamó, pues, octavas, una cosa así. Entonces, lo que han hecho estos personajes previos, o sea, tienen razón, pero lo que pasa es que es parcial. Pero después ya viene otro personaje, ¿no? Que va a cambiar esto, va a mejorar. Vamos a hablar de ello. Entonces, llegamos, la clase pasada, mencionando acerca del átomo, ¿no? Sí, que Dalton, inicio del siglo XIX, ¿no? Y claro, que por cierto, para la institución, pues, no tomen en cuenta, pues, lo que habló seguramente Robert Boyle, ¿no? El libro que tiene, que te mencioné, que se llama El químico escéptico. Increíble libro, ¿no? Desde el siglo XVII, mitad del siglo XVII. Entonces, pero bueno, hablemos de Dalton ya. Entonces, el concepto de que sí, que un elemento, características únicas y que no se repite con otro, entonces es el mismo tipo. Claro, obviamente no es compatible con el concepto de los isótopos, ¿no? Porque si bien cierto un isótopo tiene otra masa, puede ser el mismo tipo de elemento. Pero no, pues, estamos hablando de esa época, ¿no? El siglo XIX, así que ni hablar. Y bueno, y ya entrando al siglo XX, por ahí un Thomson, un Rutherford, ¿no? Un Thomson con respecto al electrón, un Rutherford con respecto al protón, un Nilsbord, ¿no? Que sí, que los niveles, ¿no? Miren que esto, nivel 1, nivel 2, matemáticamente lo vamos viendo, qué sé yo, ¿no? Un Schrodinger, por ahí sí, que el concepto de onda partícula y que sí, que la de la ecuación, etcétera, ya. Que los orbitales y etcétera, etcétera, ya. Hay otros personajes, ¿eh? Por ejemplo, ahí está Heisenberg, lo he puesto ahí, de todas maneras. Pero bueno, no viene la evaluación, así que lo dejo ahí, pero es importante. Estaba leyendo su grafía una vez, y la verdad, increíble, ¿eh? Incluso contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente estaba en los países, estaba en Alemania, ¿no? Entonces entenderán que pudo haber apoyado, ¿no? Que lo hizo, no lo hizo, y ese es otro tema. Bueno, y la clase de hoy, que es lo fuerte de estos personajes. Entonces les estaba contando, ¿no? Un poco de la historia en el siglo XIX, ¿no? Incluso un congreso, que sí, para ver, porque vieron que los elementos comenzaban ya a aparecer más. Entonces ahí, antes de Mendeleev, un poquito antes, o sea, sí, un poco antes, este personaje, Mayer, que hace una exposición, ¿ah? Increíble. Un ratito, ahorita me adelanto. Ahí está. Esta es la exposición que hace Mayer. Mayer dice, miren, y tiene que ver un... A ver, vamos a ver, un ratito... Yo puedo dibujar, creo, acá. Ya. Entonces... No, pero, un segundo. Rojo, ya. A ver, a ver. Ay, ahora sí. Entonces, por ejemplo, esto es, por ejemplo, el hidrógeno. Esto, por ejemplo, es el litio acá. Acá, por ejemplo, esto es sodio. Aquí está es potasio. Acá está es rubidio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. ¿Se acuerdan? Ese personaje que decía, ¿no? Cada tres elementos y que no sé qué, no sé cuánto, ya. Entonces, por ejemplo, estos son los elementos que mencionaba. Acá habían tres. Otro caso, por ejemplo, por acá, estos tres. ¿No? Otro caso. Ya, bueno, y así. Entonces, cumplían. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Después les mencioné este tema de las octavas. Lo que pasa es que más o menos por aquí, acá habían más o menos ocho elementos. Más o menos. Hasta la época de cubiertos, ¿no? Acá también habían ocho. Pero ya no cumplía en esta zona. Ya no cumplía esa relación. Ya no cumplía, ya no cumplía, ya no cumplía en esa zona. Ya no cumplía. Y acá menos. Entonces, perdón. Entonces, lo que plantea Meyer, ¿no? Es interesante, ¿no? Dice, mira, en función al peso, relación con el volumen. Y de verdad, es algo de relación. Casi, casi la que nosotros conocemos. Porque, por ejemplo, en el 1A está hidrógeno, litio, encabezando, ¿no? El sodio, por ahí, el potasio, el rubidio, etcétera. Más o menos. Pero, la relación, por ahí, que no cumplía con todos. Pero, ¿quién la mejoró? ¿Quién la mejoró? Motivo por el cual, más se recuerda, pues, a Mendeleev, que está acá, en la parte izquierda del gráfico. Ahorita les digo quién es el otro personaje, el de la derecha. Es Henry Mosley, ¿ya? Tiene que ver con el número atómico, pero ahorita les cuento. Entonces, ¿qué hizo Mendeleev? Mendeleev fue un monstruo, ¿ah? Mira, porque, él ordena los elementos, ¿no? Similar a Mendeleev, o sea, ya tenía ya una secuencia, pero, él menciona, en función, a ciertas propiedades, características. Claro, el peso también, sí, pero, en función a lo que se conocería como valencia también, o sea, adicional. De tal forma que, incluso, hasta esa época, si bien es cierto, habían algunos elementos que todavía no se descubrían, ¿ah? Por ejemplo, acá hay uno. Acá hay uno, por ejemplo. Entonces, ahí, él le llamó, por ejemplo, a este elemento que se iba a venir, el casilicio, por ejemplo, le llamó. Lo que sería, el germanium, por ejemplo. El germanium. Entonces, él hizo eso, ¿no? O sea, ese es el plus, ¿no? Que obviamente que, adicional a lo de Meyer. Por eso, más se lo recuerda a Mendeleev, ¿no? En el sentido que, tiene un mejor ordenamiento y predicción, incluso, ¿no? Entonces, ahí está Mendeleev. Entonces, por ejemplo, elementos como el que él llamó, por ejemplo, eca aluminio. Va a venir ya, él llegó el galio. El eca boro. Llega el escandio después, lo descubren. O sea, unos años después, más de 10, 15 años, comienzan a descubrir y va cumpliendo la predicción. Interesante. Entonces, ¿qué pasó? Para la época, nosotros es que tenía, bueno, ellos tenían, digamos, esta es la tela completa, claro, basada en la actual, pero tomando en cuenta los elementos que ya habían en esa época. O sea, si se dan cuenta, acá está faltando, por ejemplo, el galio, por acá está faltando el germanio, ¿no? El indio, por acá. El indio, por acá, el escandio. Por eso que el escandio se llamó eca-boro, por ejemplo. El galio era eca-aluminio. Ya se imaginan por qué, miren aquí arriba. El otro, el germanio, le decía, se llamaba, el germanio era eca-silicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el aporte? O sea, si se dan cuenta, prácticamente, tenemos la tala periódica como la conocemos. ¿Ya? Pero, acá no se habla nada de protones, el número atómico, nada. Pero, ya para la época, es un avance, pues, enorme. Es un avance terrible. O sea, enorme. Ya con esto, ya comenzaban a estudiar, y qué sé yo. Se dio bastante, pues, obviamente, ¿no? No sé, estudios de la química orgánica. Ya vamos a hablar de química orgánica, De acá, un par de meses, de repente. Un poco antes. Entonces, ese fue el aporte. Ese fue el aporte. Ese fue el aporte, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa con, en el siglo XX? Ahí viene Mosley, que está acá, personaje joven, ¿ah? O sea, a lo mucho, 30 años, y exagerando. Estamos hablando ya, inicio del siglo XX. Entonces, ¿qué pasó? Hay que recordar que ya había pasado un Thomson, un Rutherford, entonces, ya se sabía acerca de los electrones. Un Rutherford que plantea el tema de la carga nuclear, o sea, el núcleo, hay cargas positivas, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de ese contexto. Entonces, ya había estudios de rayos X. Entonces, ¿qué hace? Evalúa los elementos, ¿no? Que ya, pues, ya estaban caracterizados, ya sabía, de cuáles son, etcétera, y comienza a haber emisiones de rayos X de estos elementos. Entonces, ahí comienza a observar este simbolito que está acá se llama longitud de onda. Longitud onda, longitud onda, ¿ya? Esto que está acá se llama longitud onda. Entonces, ¿qué sucede? Evalúa las longitudes de onda de estos rayos X emitidos de estos elementos y encuentra que hay una relación. O sea, por eso que a veces dicen, número atómico, o sea, el aluminio, por ejemplo, acá es 13, por ejemplo. 13, y acá tiene su relación, que es la raíz cuadrada, por eso que acá, bueno, acá está en inglés, ya, dice, square root of frequency, o sea, dice, raíz cuadrada de la frecuencia. Claro, alguien dirá, pero no dice longitud onda, ah, no, pero la inversa de la longitud onda es la frecuencia. O sea, sí cumple, o sea, está bien. Entonces, por ejemplo, se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, cloro acá es 17, ya. Con respecto a la raíz cuadrada de la frecuencia, ¿no? Es, ah, qué interesante. Entonces, se da cuenta que es lineal, o sea, esto acá es una, este, función. Entonces, digo, para, raíz cuadrada de la longitud es, o sea, en función de la frecuencia, o longitud, no, como quieran, pero está en función, entonces, va a aparecer una secuencia. Entonces, ni hablar. Por eso, por eso, que ahí se menciona la ley periódica, entonces, en función de qué está, de la cantidad de partículas positivas, es decir, los protones. Entonces, ¿cómo se quedó eso? La ley periódica. Inicio del siglo XX, ¿ah? Este personaje. Bueno, ustedes sabrán, pues, no, iniciando el siglo XX, pues, no, sí, en el XIV, la Guerra Mundial, y se fue para la guerra. Y aquí no saben, murió. Hay un francotirador ahí en, en Galípolis, ahí estaban contra los, eh, los turcos. Para, porque querían entrar a Rusia, pues, ¿no? Y nada, muere. Así es fácil. No pasó nada. Entonces, que, se perdió, pues, no, obviamente, un personaje muy importante en la historia de la ciencia. Bueno, entonces, más o menos, les estoy contando cómo funcionó. O sea, ¿cómo se dio? Entonces, ahora sí, rápidamente, hasta la periódica, ordenada, por ahí, funciona la masa, siglo XIX, Mendeley, el siglo XX, hablamos del número atómico. Listo. ¿Hasta acá? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, porque yo creo que le he dado buen contexto para que se pueda entender lo que acabo de mencionar. A ver, los escucho, Vamos. Los escucho. No los escucho, no sé. Respóname para saber si seguimos. Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces, ya pues, como les he contado, ya hoy por hoy, ya disfrutamos de todo lo que han hecho estos personajes. O sea, ya tenemos ese resumen, ¿no? O sea, lo que yo les voy a contar en una hora, dos horas, no sé lo que dure, pues, esa es ya, pues, la sumatoria, el, digamos, del esfuerzo que han hecho muchos personajes por muchos años para que lo tengamos ya resumido, ¿no? O sea, una cosa ya, pues, fácil, anecdótica, va a ser ahora. Entonces, ¿qué pasa? La tarra periódica que ya, pues, sabemos más o menos de qué se trata, Tienen periodos y grupos. Y estos a su vez tienen bloques en función de la configuración electrónica que ya vimos la semana pasada. Hay S, P, D, F, ya está. Entonces, hay bloques en función a cómo los elementos terminan su configuración. Terminan en S, bloque S, terminan en P, bloque P, terminan D, etc. Entonces, lo que son del S y P se les van a llamar representativos. Los que son del D y el F se les llama transición. Y habrá una subdivisión ahí, algunos serán transición como tal y otros serán interna. Ya eso ya lo conversamos. Ahora, hay siete periodos y 18 grupos. O sea, miren, este es el resumen. Solamente para poder leer, estudiarlo, nada más. Entonces, acá los tenemos, ahí están los elementos, ¿no? Bueno, no los veo, pero ahí van a estar en un momento. Los periodos, forma horizontal, grupos vertical. Fácil. Ya está. Y ahí están los elementos. Ahí están. Bien. Imagínense, hace 200 años hubieran querido tener esto, ¿no? Imagínense, ya completo, ¿no? Articulado. Qué cosa es nivel, su nivel, qué es protón, imagínense, ¿no? Entonces, han usado bastante, ¿eh? Se han esforzado mucho para llegar a este punto, ¿no? Ya tenemos ya todo articulado. Ya está. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el 1A, ¿no? Columna 1, el 2A, columna 2, 3, pero B, pero hay 3A, mira, o sea, como que el A viene de acá, va hasta acá. Está el 4A 14, 5A 15, o sea, nada, lo que está ahí, lo leen, se lo aprenden, fácil. Imagínense, ya está todo resumido, mira, imagínense, ya está todo, ya, completo, todos los elementos, mira, acá no hay que, por acá hay uno vacío, ¿quién será? Lo vamos a descubrir de acá unos años, no, ya está ya, mira, está todo, increíble. El 7A, mira, el 8, lo hace noble, o sea, está todo ya listo, ya, solamente para disfrutarlos, nada más. Está listo. Es una cosa increíble, ¿no? Los periodos, periodo 1, o sea, acá, el periodo tiene que ver con el nivel, este es un tamaño, este es nivel 2, este es un poquito más grande, este es nivel 3, un poquito más grande, porque es más niveles, periodo 4, nivel 4, entonces ahí ya indirectamente vamos viendo el radio atómico, comúnmente el radio atómico, conforme a los periodos, porque el periodo es nivel, ¿te acuerdas a la clase pasada? Un nivel es como si fuera un piso de una casa, primer piso, segundo piso, tercer piso, o sea, el que tiene dos pisos es más grande que el primer piso, el que tiene un piso, entonces se dan cuenta, es fácil, o sea, y ahí voy viendo el radio atómico, o sea, el que está más abajo será mucho más grande todavía, bueno, más grande, no, no, ya algo así, tomando en cuenta referencia al anterior, es más grande todavía, entonces se dan cuenta que es una cosa pero sencilla, ¿no? O sea, más niveles más grandes, en un periodo, si aumentan los niveles, entonces aumenta el tamaño también, es fácil. Ahora, ahora, gracias a Mosley, ¿no? sabemos que es en función del Z, o sea, el Z1 será pues el hidrógeno, acá está incluso está, ¿no? Z2, Z3, Z4, Z5, mira, está todo ya resumido, ya increíble, solamente es para ir, y leer nada más, el Z8, el Z9, entonces, ¿qué pasa? En un periodo, o sea, sí, o sea, si hablamos de, o sea, periodos, periodo 1, 2, 3, 4, va aumentando, ¿ya? O sea, en diferentes periodos, o sea, es decir, en un grupo, o sea, si lo quiero analizar como una columna, un grupo, pero ahora, ¿qué pasa? Como un periodo como tal, o sea, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿qué sucede? Conforme va aumentando el Z, porque aumenta el Z, o sea, de 3 a 9, está aumentando Z, no me van a negar eso, entonces, conforme aumenta Z, aumenta la cantidad de protones, tampoco me puede negar eso, porque esa es la razón de que sea 7, 8, 9, está aumentando, entonces, al haber más protones, escuchen, al haber más protones, entonces, obviamente, tienen más fuerza para atraer electrones, entonces, quiere decir, que si, por ejemplo, un átomo por acá, es tamaño, entonces, el que sigue, tiene que ser un poco más chiquito, el que sigue, tiene que ser más chiquito, y el que sigue, tiene que ser más chiquito que el anterior, ¿por qué? Porque tiene más protones, y si tiene más protones, tiene más fuerza para atraer esos electrones externos, ¿se acuerdan? Electrones neutros, que tiene la misma cantidad de los protones, ya, entonces, ahí, ya por ejemplo, vemos este estudio, en la cual vemos, la relación de tamaños, y esta relación de tamaño va a ser muy importante, porque va a determinar ciertas propiedades, por ejemplo, electronegatividad, finidad electrónica, energía de ionización, el mismo radioatómico, que es el tamaño, en realidad. No sé si hasta aquí, me están siguiendo, a ver, ¿qué dicen? Por favor, quiero escucharlos, porque si no, me demoro mucho tiempo en preguntarles, y hay mucho tiempo muerto, así que necesito que estén pilas, ¿sabes? Como siempre, siempre han participado, así que vamos, hoy día no puede ser excepción. ¿Qué dicen hasta acá? ¿Me están captando el mensaje o no? ¿Aló? Sí, profesor, todo bien. Ya, todo bien, muy bien. A ver, aprovechando esto, ¿me dan un segundo, un ratito ya? Lo que pasa es que, la batería, no, un segundito, no demoro nada. ¿Qué pasa? Chao. ¿Qué pasa? Chao. Chao. Gracias. 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 Acá, esto lo vamos a ver en dos semanas. Yo he traído, porque, un avance, ¿no? Por ejemplo, en dos semanas vamos a hablar nomenclatura. ¿Se acuerdan? Yo mencioné, ¿no? El hierro ferroso-férrico, ¿no? O sea, mira. Este elemento que está acá, que sucede es 26, por cierto. En realidad, no está tan real, ¿no? Porque acá me falta pues el escándio, el titanio, el vanadio... De ahí reciben el cromo. Ya, pero solamente por el tema, como voy a presentar en su momento, algunos elementos, ¿no? Como les decía. Entonces, por ejemplo, el zinc 30. El zinc es 30, ¿no? ¿Se acuerdan? El eca aluminio y telgalea, aunque es el germano. Claro, lo que pasa es que esto de acá va a ser mi presentación en un par de semanas cuando hablemos de humectatura, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Estado de oxidación. Entonces, ¿qué sucede? Los elementos tienen estado de oxidación incluso similares en función a sus familias. ¿Qué son familias? Por ejemplo, estos señores que están acá son alcalinos. Mira. Tienen más uno. ¿Te das cuenta? Tienen en común, mira. O sea, una cosa que sea periodo 2, periodo 3, periodo 4, ya está bien. Todo lo que quieras. Pero mira, cuando sea una columna, tienen propiedades similares. En este caso, rápidamente, ¿no? Libera un electrón. Estos señores que están acá, mira, el calcio, el troncio. Mira, tienen dos electrones. Rápidamente pueden liberar. Son alcalinos terro. De ahí va a haber otra diapositiva que tenga esos nombres, ya tranquilo. Ahorita no quiero que me entiendan, nada más. Entonces, por ejemplo, acá hay elementos que ya en un momento los voy a mencionar, que son del 8B. Entonces dirás, ¿pero por qué los he juntado? Ya, mira, pues ahí está. Por ejemplo, tienen estado de oxidación similar. ¿Te das cuenta? Ya vamos a hablar seguramente después de los halógenos, etcétera. Ya, pero vas viendo, vas viendo ahí, ¿no? Vas viendo que algo hay, algo hay en común. Entonces, es lo que te contaba. Es lo que te contaba en el sentido que hay según la configuración, que conoces que es configuración, tomaste el apunte, ¿no? De lo que la semana pasada te dibujé ahí, ¿no? Incluso la configuración de los 36 primeros elementos. Así que eso, ni hablar. O sea, discutir eso no tiene sentido, porque ya lo tienes. Ya lo apuntaste, la semana pasada te conté. Así que no hay problema, ¿no? Que sí, que el incremento de la energía relativa, un S2, dos S2, bla, 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 ya. Eso ya maneja. O sea, eso es motivo de clase de hoy. Entonces, lo que sí es que según cómo terminan, los puedo ir agrupando, van a ir agrupándose, ¿no? En cierto sector de lo que sería la tabla periódica. Lo que termina en S, en S. En D, en D, en P, termina en P, en F, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, nuevamente los elementos, ¿no? Entonces, puedo decir acá, estos señores son los del bloque S. Estos son los del bloque P. Estos son los del bloque D. Y estos son los del bloque F. Por lo menos, eso es lo que estoy planteando. Y es cierto. Pasa. No hay problema. Esto, la semana pasada, yo les enseñé. Por eso digo, o sea, no tiene sentido hoy decir, a ver, el, no sé, se me ocurre, el oxígeno. ¿Cuál es la configuración del oxígeno? Y que se queden colgados. Es imposible. Porque la semana pasada, ya le enseñé, ya lo vieron, lo han estudiado. Y es más, hoy día, ya lo estoy repitiendo la imagen, ya. Ya, para que tengan ahí algo más. Por ejemplo, se me ocurre, oxígeno, Z8. Listo, su configuración es esta. No, no hay ningún problema en entender eso. Fácil. Ahora, el problema ahora, entre comillas problema, porque es solamente lo nuevo. Es ver, por ejemplo, oye, el último nivel es esto. No me vas a decir 1S, pues, porque uno no es el último, porque tiene que ser 2. 2S, 2P. ¿Cuántos electrones hay? Hay 6 electrones. Ya, eso va a ser el trabajito de hoy. Que hay 6 electrones. ¿Cómo se le llama? De Valencia. ¿Por qué? En el último nivel. Los del bloque D, esos que empezaban en 21 y terminaban en 30, de los cuales se acuerdan la configuración 4S1, del 24, y del 29, 4S1, ¿no? 4S1 de 5, 4S1 de 10. También lo saben. O sea, no es motivo de discusión, de descubrir hoy día. No, ya lo hablamos. Se ha conversado. Pero, en este caso, los electrones de Valencia vas a coger desde el 4, 3. Entonces, ¿cuántos electrones acá? Ah, ya, tanto. ¿Acá cuántos hay? Suma 2 más 2. Ah, ya, tanto. Acá, 2 más 3, tanto. 1 más 5, ese es el cromo, ¿no? Ya, igual, 6. Ya, acá, 7. Acá, 8. Acá, 9. Acá, 10. Acá, 11. Acá, 12. No, acá ya no, porque tenés 3D, pues hasta la anterior nomás. O sea, 12. Por eso, ¿qué está haciendo? Columna 12, columna 11, columna 10. Acá, ¿cuánto es? Columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Esa es la razón, mira. Es una cosa, pero sencilla. O sea, fácil. Ya está. Esas son columnas. Ahora, que a este 3, le voy a llamar 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ahí me detengo. 7, perdón, 8, 9 y 10, 8B. 1B, 2B. O sea, Así, listo. Acá, el 1S, ya S1, ya cuando se le transa de uno, ya este es el 1A, 1A, columna 1, fácil. Allá. Por ejemplo, el Helios es una excepción, este no voy a decir 2A, este va a ser con lo base nobles, por su característica, es el Helios, es el Helios, es el Helios, es una excepción, pero este sí, este sí, por ejemplo, 2A, ¿por qué? Termina en S2, ¿qué columna es? 2, ¿por qué? Por el nivel, por el nivel 2, 2, 2S, entonces, 2. A ver, el magnesio, busquemos, ¿dónde está el 2? Acá está, a ver, mira, ves, ahí está, 3S2, ya, S2 es 2A, 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 parece 1, ¿no? 2A, columna, 2, pero, ¿qué periodo es? 3, el nivel, ese nivel 3, ese significa periodo, el nivel periodo, nivel periodo, por ejemplo, acá, el hidrógeno, ¿cuál es su periodo? El nivel, ¿por qué nivel es? 1, allá, 1, ya está, fácil, entonces, eso es lo que hoy día, vamos a, prácticamente, ya les hice la clase, con lo que acabo de explicar, pero es lo que voy a detallar, más tarde, además, o sea, como se dan cuenta de la configuración, que ya la tiene, solamente puedes estudiar electrones de valencia, cuál es el nivel mayor, y ya tengo ubicación, ya está, y una vez que tenga la tala periódica como tal, vamos a estudiar, sus propiedades, radiatómico, electronegatividad, finidad electrónica, energía de ionización, por ahí la diferencia entre el tamaño de un anión y un catión, puede ser también, no, de hecho que sí lo voy a hacer, de hecho que sí, de hecho que sí, entonces, de eso se trata, la clase de ionización, una cosa pues, anecdótica, ahí por ejemplo, por detalles, por detalles, ahí tenemos los elementos del S, ¿por qué S? Terminan S, entonces por ejemplo acá, no sé si me ocurre el litio, acá, 2S1, entonces digo, ¿cuál es el nivel? 2 ya, periodo, 2, ya está, ¿cuál es el grupo? Terminan S1, ah ya, entonces será 1A, columna 1, fácil, por ejemplo acá, el boro, todo el nivel mayor, ahí está, periodo, 2, ¿por qué? nivel mayor, no sé si periodo 1 o no, posible, ahora, ¿cuántos electrones hay? 2 más 1, o sea, en ese nivel mayor, hay 3, entonces su grupo va a ser 3A, pero ojo, cuando es 3A, su columna es 13, no es 13, es 13, ahora le dirá por qué, ya, vamos a explicar, ya, esto se entiende con la misma tabla, acá está, entonces, ¿qué pasa? este es el 1A, ¿no? este es el 1A, este es el 2A, y lo que pasa es que aquí, ¿cuántos elementos hay? mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, hay 10, o sea, tienes que pasarte 10, 10, tienes que pasarte 10, para pasar de acá, hasta acá, por eso que en vez de 3, dices 13, o sea, la columna del 3A es 13, ¿te das cuenta por qué? o sea, no es por, del aire, no, no, es porque en el bloque B, hay 10 elementos, y me quiero pasar del 2A, al 3A, hay 10, entonces, yo no voy a decir, columna 3, bueno, tienes que decir columna 13, porque hay 10 elementos antes, tengo que saltar todo eso, igual que acá, este es 14, pero es 4A, ¿te das cuenta? este es 15, pero es 5A, etcétera, 6A, 7A, 8A, 16, 7, 18, fácil, sencillo, entonces, entonces, es así, por ejemplo, el nitrógeno, acá está el nitrógeno, Z7, ¿no? ¿7? ahí está, sí, ahí está 7, ¿ves? entonces digo, este es el nivel de valencia, ¿cuánto es su periodo? 2, 2 porque es el nivel mayor, ¿cuál es el grupo? ¿cuántos electrones hay? 2 más 3, 5, ya, 5A, pero no vas a decir columna 5, ¿cuánto le vas a decir? columna 15, ya te expliqué por qué, a ver, hasta acá, ¿me estás siguiendo o no? lo que estoy comentando, te escucho, ¿ah? vamos, participen, a ver, ¿me escuchan? no me escuchan, porque si no me contestan, quiero decir que ni siquiera escuchan mi pregunta, ya, ya, entonces, no me escuchan, ¿no? ya, hay un problema, a ver, no puede solucionar, vamos a salir, entrar, porque internet parece que está mal, seguramente, pero no me escuchan, sí, escuchamos, profe, ¿todo bien? ¿ah, obviamente hay 10 elementos antes, ¿no? te lo sumo 10, 15, ya está, fácil, sencillo, ¿quién se va a perder ahí? posible, posible perderse con eso, no sé, cojo el otro, no sé, el flúor, ya, ahí está, ¿cuál es su nivel mayor? no vas a decir 3, ¿no? sabiendo que es 2, 2S, 2P, entonces superior es 2, bueno, ya está, ¿cuál es su grupo? a ver, ¿cuántos los electrones hay? a ver, 2 más 5, qué difícil, a ver, sí, con los dedos, 5, 6, ah, 7, ya, 7, 7, pero no le vas a decir columna 7, ya te conté los 10 elementos que están ahí, que has pasado, entonces 17, ya está, así, ¿ves? sencillito, ahora, esto tiene otra historia con los de transición, acá es lo mismo, la misma historia, por ejemplo acá, se me ocurre, no sé, el aluminio, acá está el aluminio, ya, ¿cuál es su periodo? no vas a decir 2, ¿no? sabiendo que es 13, ese 3P, 3, ya está, ¿cuál es el grupo? a ver, suman, puede haber 2 más 1 con los dedos, 2 y un dedito más, ya 3, ya, ya 3, 3, 3A, pues 3A, pero, 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 3A, su columna, 13, ¿por qué? por los 10 elementos de transición, ¿qué te conté? ¿te das cuenta? entonces no sé, se me ocurre el cloro, o el azufre, azufre, su símbolo es ese, porque viene del latín, sulfura, por si acaso, ya, acá su periodo también es 3, y acá su grupo, con suman, puede haber 2 más 4, qué difícil, ya, 6, ya, 6A, pero, no le vas a decir columna 6, ¿no? columna 16, hay que tener cuidado con los que terminan en P, ¿no? los que terminan en P, ese tema de sumarle 10, ¿no? sumarle 10, para la columna, para la columna, entonces, nadie se va a perder con lo que estamos hablando, ¿no? o sea, es una cosa pero sencilla, ¿qué pasa con transición? que transición, empiecen 20, el potasio, perdón, el 21, 21 porque el 20 vendría a ser alcalino terro, el 21, 21, 21 hasta el 30, acá, esto es transición, o sea, el bloque D, esos 10 elementos que te dije que hemos pasado, hemos saltado, ¿no? entonces, ¿qué sucede con ellos? ellos terminan en 4S, 3D, juntas, y con ellos trabajas, por ejemplo, acá el periodo, no me vas a decir 3, alguien dirá, no, pero el último, ya, no, no, eso no importa, es el mayor, ¿qué es mayor? 4 o 3, ya, no te vas a complicar ahí, ¿no? posible, 4, pues, ¿y cuál es el grupo? ya, a ver, veamos, 2 más 1, sumas, no te demore mucho, ¿no? 3, pues, ya, pero no vas a decir 3A, porque 3A era cuando terminaba en P, este termina en D, entonces, algo se tendrá que diferenciar, 3B, ya está, ¿y cuál es su columna? afortunadamente, la columna cumple, es decir, acá, columna 3, me adelanto, este de acá, columna 4, esto de acá, columna 5, mira, mira que va de la mano, mira, este columna 6, este columna 7, este columna 8, este columna 9, este columna 10, este columna 11, no importa, con 4 es igualito, entra, suma 11, y este acá, 12, o sea, esas columnas 3, 4, 5, 6, hasta el 12, es en función a la suma del 4 y 3, 4S, 3D, 4S, 3D, y te sale todo lo que hemos mencionado, esas son las columnas, fácil, ahora, mira, ¿cómo es eso, 3, 4 al 12? te explico con una tabla, pues, acá está, mira, ¿ves? el B empieza con 3 columna, columna 3, y termina con columna 12, o sea, en función a estos electrones del SD, o sea, si 4S, 2, 3D1, ¿cuánto hay? 3, ah, es el escándio, acá está, es el 21, es el escándio, 4S2, 3D2, es el 22, titanio, y así, vanario, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, sin 30, entonces, esto que acabo de mencionar, está en la configuración, que acabo de plantear, ahí están, ¿ves? 21, hasta el 30, 5, ahí están, ¿ves? 3 electrones, 4, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8, columna 9, columna 10, columna 11, columna 12, ¿cómo no se va a entender si es de la tabla igualito? Claro, eso sí, hay que saber la configuración, pero oye, pues eso es algo que ya pasamos, ya de largo, porque la semana pasada te conté, es más, te puse esta misma tabla, o esta, esta te puse, donde están todos, y ahí están también los de transición, que va del 21, hasta el 30, incluso hablamos, el tema del 24, y el tema del 29, 4S1, 3D5, 4S1, 3D10, fácil, imposible, perderse en esos conceptos, no, no creo, no creo, fácil, ya está, entonces solamente es leer, y analizar, nada más, nada más fácil, ya, así que seguimos, acá igual, pues no, por ejemplo, acá hay que tener cuidado, por ejemplo, si es el 31, alguien dirá, ah ya, 3D, 4P, un ratito, no, no, ese es para el transición, o sea, los que terminan en D, este no termina en D, que tenga el D, esa es otra cosa, pero este no termina en D, o sea, esto es 4, pero el mayor nivel, y haces esto, y acá dices, ¿cuántos, el periodo, para empezar? periodo 4, ¿cuánto es el grupo? suma, a ver, 2 más 1, 3, ah ya, pero como termina en P, 3A, pero columna, columna 3, no, no, ya sabes, te acuerdas, los 10 elementos, que has pasado, 13, te das cuenta, así lo haces, por ejemplo acá, el bromo, por ejemplo, ahí el bromo, el bromo también, acá hace 6, 35, te dije que máximo 36, pues, más no va a venir, pues no te va a venir, a ver, ubicación del uranio, 92, estás a pasar el examen, configurando, imposible, y eso todavía, 36 lo asumo un límite muy alto, normalmente vienen los 20 primeros, el magnesio 12, no sé, se nos ocurre cloro 17, pero bueno, igual te enseño, por si acaso, en el peor de los casos, ya, acá periodo 4, no me vas a negar, ¿cuánto que hace el grupo? a ver, 2 más 5, qué difícil, hago los dedos, 6, 7, ya, 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 despacito, todavía si quieres lo haces, pero 7A, ahora, no me vas a decir la columna de 7, sabes que ha pasado 10 elementos, estás en el P, ¿no? entonces 17, ya de ahí, te voy a decir que se llama Lohen, ya no importa, entonces, fácil, no, no, no hay motivo de hacer una cuestión de estado, por eso, ahora, todo lo que te he dicho, lo voy a explicar, otra vez, o sea, como, como para reforzar, pero obviamente va a ser más rápido, ¿no? Por ejemplo, si terminan S1, 1A, columna 1, si terminan S2, 2A, columna 2, si terminan S2, P1, suma, suma 3, pero es el 3A, pero columna 13, ya te expliqué, por qué más 10, si es S2, y acá dos electrones en P, 4, 2 más 2, 4, 4A, pero no vas a decir columna 4, 14, y ya creo que entiendes lo demás, que se suma 5, que se suma 6, que se suma 7, que se suma 8, pero no vas a decir columna 6, columna 7, columna 8, no, porque lo de transición son 10, le sumas 10, ya está, a ver, un ratito, antes de avanzar, el siguiente, dígame si se ha entendido hasta acá, por favor, necesito que participen, porque se están demorando, y el tiempo tampoco no es que tengamos, yo por mí tuviéramos hasta las 12, hablamos y comentamos, no sé, pero el tiempo también es limitado, así que vamos, les toca participar, ¿cómo estamos? Hasta acá. Todo claro profesor. Ya, sigo, ¿qué pasa con los del D? ¿Qué te conté? ¿Te acuerdas? 4S, N-1, ¿por qué? ¿Cómo será? Pues 4-1, ¿no es 3? Ah, ¿verdad? Sí, pues 3, así era, pues 4S, 3D, ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Sumo, 2 más 1, qué difícil, ¿cuánto es 2 más 1 con los dedos? 3, ah, ya, pero ya no es 3A, pues será 3B, pero sus electrones cumplen con su columna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 12. Eso no va a haber ningún problema, ¿sabes dónde es el problema? El problema seco del grupo, como letra B, 8B, esa cosa, ¿por qué? Te explico. Hasta el 7, todo es felicidad, 3B, 3, 5B, 5, 7B, 7, ya, hasta ahí es felicidad. ¿Qué pasa con el 8, 9 y 10? Como tienen propiedades similares, ¿no? Son ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel, este es el hierro, 26, este va a ser 26 hierro, este es el cobalto, este es el níquel. Vamos a tabla, porque te vamos a articular con la tabla, porque si no, olvide, entonces no es este, ahí está, ¿ves? Entonces, el 8, 9 y 10, es un grupo, mira, mira, ¿ves? Tienen propiedades similares, son ferromagnéticos, o sea, el hierro, cobalto, níquel, Z26, Z27, Z28, por eso que terminen D6, D7 y D8, ya, pero, es un grupo, es un grupo, claro, columna 8, columna 9, columna 10, en función a sus electrones, pero, como grupo, es 8B, ya que tengo acá los otros dos, los menciono ya, que es 11, columna, es 1B, como el cobre, dice 4S1, 3D10, y el 2B, en 5, que sería 12, ¿ok? Una cosa, pero sencilla, no, no, no es motivo de, ¿no? de sufrir, ahí estoy, ya, entonces, 8B, es columna, 8, columna 9, columna 10, se lo aprenden, fácil, ahora si quieres, Z26, por eso que terminen D6, bueno, 26, este Z27, cobalto, níquel, 28, entonces ellos van a ser, por ejemplo, si terminen 4S, entonces, periodo 4, este también es periodo 4, periodo 4, ¿no? Terminen 4, alguien dirá, no, pero acá es 3, que sea periodo 3, no, es el mayor, es el mayor, entonces, es el mayor, es el mayor, y además, si quieres, vamos a la realidad, pues no, no vamos a ir en contra de la realidad, ¿dónde está el hierro, cobalto, níquel? No más sirve, es 3, en el 3 además no hay nada, en el 4 recién empieza transición, claro, 4S3D, 4, 4, periodo 4, periodo 4, nivel mayor, 4, paso, ya está, ya, hay que, acá estoy, entonces, esto también, espero que esté claro, ¿no? Sí, está claro, ¿no? A ver, a ver, los escucho, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Ya, excelente, mira, cualquier cosa tiene la grabación, no se olviden, acá, la Universidad de San Marcos, es lo máximo, tiene su grabación, lo pueden escuchar una vez más, ¿no? Acá estamos en, este, le dan facilidades, ¿no? Le dan facilidades, ya, bueno, ahí conversamos, no se olviden, ¿ah? Hay multichat, de 6pm, a 8pm, con el que hablo, ¿ah? Así que van a ver, no va a decir, profesor, bueno, docente, le voy a hacer una más, bonito, bien, no importa, Jorge Luis Egarra, Fumacayo, de 6 a 8, entran, ¿eh? Y me preguntan lo que quieran, ¿ah? No hay problema, lo que quieran, libre así, ya, ya seguimos, entonces, todo lo que te he contado, otra vez, mira como para que, ¿no? Reforzar, a ver, esto de acá, periodo 2, nivel mayor, ya, ¿cuántos electrones hay? 1, ya, 1 a columna 1, a ver, acá no vas a decir solo el último, no, hasta acá, ¿por qué? Todo el nivel 2, periodo 2, ¿cuántos electrones suma? 2 más 4, facilito, tan tan tan, 6, ya, ya, 6 a, pero, no te olvides los 10 elementos, por eso que es 16, los 10 transición, por eso me refiero, fácil, acá, transición, ya me olvidé, a ver, ¿cómo era? A ver, cojo desde el 4, ya, periodo 4, mayor nivel, 2 más 1, suma con los deditos, 3, ya, 3 B, pero columna 3, ya, muy bien, Z 26, ya, termina en 4 de C2, 3 de C, este es el hierro, acuérdate, el hierro, ya para nomenclatura, hay hierro más 2, el ferroso, hierro 3, férrico, ya, periodo, mayor nivel, 4, ¿cuántos electrones hay? 2 más 6, uy, qué difícil, 8, ya, columna 8, ya, columna 8, 8 B, pero no hay que olvidar, no hay que olvidar, no hay que olvidar, que la columna 8, la columna 9, y la columna 10, pertenecen al 8 B, no te olvides, ¿quiénes son? Hierro, cobalto, níquel, hierro 26, cobalto 27, níquel 28, no te olvides, que ya fue analizado, acá, 4 C1 con D5, ya, ¿cuánto suma? 6, ya, columna 6, de frente, te dije que hasta el 7 se repite, por eso que es como este 6, 6 B, si es 5, 5 B, si es 2, 2, perdón, si es 3, 3 B, 4, 4 B, 5, 5 B, 6, 6 B, 7, 7 B, 8, 9, 10, 8 B, no te olvides eso, el 29, ah ya, ¿cuánto suma esto? 11, ya, columna 11, pero no hay 11 B, pues no, después del 8 B, entonces 1 B, ya está, 11, 1 B, si hubiera sido 12, como el 5, entonces sería 2 B, ya, no te olvides, si es 11, es 1 B, si es 12, 2 B, ya, eso, y si no te acuerdas, esto lo conversamos por acá, ahí está, mira, cobre, 29, zinc, 30, ¿cuántos electrones? En 11, ¿no? Ya, 1 B, zinc, 12, y la columna 12, 2 B, te das cuenta, fácil, hasta acá, vamos bien, ¿no? Aló, los escucho, ¿ah? ¿Sí? Acá hay otro ejemplito, ¿cuánto es su periodo? No, así es 3, ¿no? Así es 4, ¿cuántos electrones hay acá? 2 más 3, suma, fácil, listo, 5, ya, columna 5, 5 B, transición, eso es del bloque central, pues no se va en transición, ahí está ubicando los elementos, ¿no? Acá está el hierro, acá está el cromo, acá está el escandio, acá está el litio, acá es el cobre, acá es el oxígeno, ¿no? Pero, para darle un plus, porque ya vamos a ir entrando a propiedades, los tamaños, si este es un tamaño de esta forma, ¿no? Este es un poquito más grande, este es un poquito más grande, ¿no? Este va a ser más grande, y ahora, con respecto al periodo que está más abajo, el que está abajo es mucho más grande, o sea, el tamaño aumenta de esta forma, ¿por qué así más grande puede? Más periodos, ¿y por qué aumenta, o perdón, ¿por qué disminuye de esta forma? En todo caso, ¿por qué disminuye? Porque tiene más protones, el Z aumenta, pero en cambio el radio aumenta de esta forma, el radio inversa al Z, porque si tiene más protones, atrapa con más fuerza los electrones, y lo hace más chiquito, ¿ya? Ese plus, vamos a darle a este gráfico, ¿la notación Lewis qué es? La notación Lewis implica, atención, implica los electrones de valencia, por ejemplo, acá cuántos electrones de valencia hay, del último nivel, ¿no? Uno, ya, le pongo ahí el elemento con un electrón, ¿cuántos electrones de valencia hay acá? Dos, ¿por qué? Nivel mayor, dos, entonces, ahí está, se da cuenta, acá, ¿cuántos hay? ¿cuántos tengo que graficar? A ver, cinco más dos, uy, qué difícil, siete, ya, ahí está, siete, dos, 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 y uno más, pues no, para que sea siete, ya está, acá, ¿cuántos tengo que colocar acá? Cuatro, ¿este quién es el carbono? Este es un caso especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tengo dos electrones apareados en el subnivel, ese, bueno, un orbital, entonces los pongo así, y el otro que es P, tiene tres orbitales, tres orbitales, y ahí está, un electrón, y otro electrón, porque tiene que ser dos, ¿no? Entonces cada uno está en un orbital diferente, se coloca así, y se coloca así, ahora, ¿qué pasa en química orgánica? En química orgánica yo voy a decir, ah, sí, la configuración termina en 2S2, 2F, ¿no? Etcétera, entonces, ¿qué sucede? Voy a hibridizar, ¿qué es eso? Mezcla de orbitales, entonces, por ejemplo, acá voy a tener los orbitales SP3, ¿no? SP3, ¿qué es eso? El híbrido, SP3, y uno más, ¿por qué uno más? Porque acá, ¿cuántos electrones hay? Pues son cuatro, entonces un electrón acá, un electrón aquí, un electrón aquí, un electrón aquí, entonces, me doy cuenta que están en diferente orbital, es más, cuando hagamos su geometría, van a decir, por ejemplo, allá, la geometría tetraédrica, ojo, esto no es ajeno a la realidad, en su momento lo voy a mencionar, por si acaso, entonces ya, un electrón acá, un electrón en cada lado, ya, entonces digo, es así, entonces son casos especiales, lo que pasa es que no todo es inorgánica, bueno, o sea, por eso que hay que saber interpretar también esto, eso viene de la química orgánica, sencillo, sencillo, ok, yo creo que sigo avanzando, esta es la periódica, otra vez, no se olviden, los elementos más pequeños, están en esta zona, ¿no? porque tiene más zeta, los elementos más grandes, están por acá, mayor, mayor nivel, ¿no? Y bueno, ya, la representación Lewis, que estaba mencionando, ¿no? ¿Cuántos se le, en función a los electrones? Por ejemplo, acá, hay ocho, entonces acá están, pues, dos, cuatro, seis, ocho, fácil, sencillo, ¿no? Acá, el sodio, termina en S1, ya, entonces es un electrón, el magnesio, o el calcio, S2, ya, ahí está, el aluminio, S2, P1, entonces, tres, ahí están tus tres, el oxígeno, dos y cuatro, suma seis, y ahí está, dos, cuatro, cinco, seis, sencillo, ahí hay más elementos, de repente, para poder observar, esto me va a servir, para el capítulo de enlace químico, ¿no? Enlace químico, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un calcio, que tiene un electrón, acá tiene otro, y le pongo un flúor por acá, que tiene, pues, ¿no? Una cosa así, siete tiene que ser, bueno, siete, y le pongo otro flúor acá, ahí otro flúor, ya, mira, entonces, ¿qué pasa? Por la clase de hoy, que más tarde vamos a conversar, el flúor es más electronegativo, entonces, se va a llevar el electrón, se hace un fluoruro, acá también, se lleva el electrón, y ahora va a ser por este lado, un fluoruro, fluoruro, por el otro lado, otro fluoruro, ahí está, y el calcio, ha perdido dos electrones, dos positivos, se junta, caras opuestas, bueno, entonces sería, dos fluoruros, ¿no? Dos fluoruros, pero cada fluoruro negativo, ¿cómo se llama? Fluoruro de calcio, entonces, esto me va a servir, para más adelante, entender, enlace químico, por ejemplo, ¿se dan cuenta? está en la mano, está narrado todos estos cursos, por eso que, eso es lo bonito también, el electrón de valencia, me sirve para entender, enlace, enlace, también enlace, por ejemplo, el oxígeno, mira, mira acá el oxígeno, vamos a borrarlo todo, para poder hacer otro, el oxígeno, tiene por ahí, un par no enlazante, otro par no enlazante, y los voy a poner, estratégicamente, por aquí, y acá colocó uno, y acá te coloco el otro, entonces, ahora voy a tener el hidrógeno, es el hidrógeno por aquí, y el hidrógeno por acá, entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? mira, ahí está, enlace, enlace, par no enlazante, par no enlazante, ¿te das cuenta que la notación Lewis, me sirve para poder hacer esto, y cada par de electrones, una rayita, un palito, como quieras, no importa, ya, ahí está, la molécula del agua, ya la otra semana, o cuando toque te diré, carácter polar, que no sé qué, por varias cosas, ya, ya te explicaré, pero ese es otro tema, pero date cuenta que la notación Lewis, ¿cómo me sirve para poder interpretar eso? y a la vez, la notación Lewis salen con los electrones de valencia, que eso sale con la configuración electrónica, su análisis, ¿no? los electrones del mayor nivel, etcétera, etcétera, entonces, ¿te das cuenta? y así voy avanzando, y voy aprendiendo cada vez más, este curso, hasta aquí, ¿todo claro? a ver, ¿qué dicen? nos escucho, vamos, ¿cómo estamos? a ver, contésteme rápido, por favor, para poder avanzar, ¿qué dicen? aló, muchachos, vamos, profesor, una pregunta, este, los electrones que se distribuyen en la notación de Lewis, se distribuyen en la forma que se ordenan, como están en los orbitales, así es, correcto, salvo con casos como hibridización del carbono, ¿no? que ya expliqué, es correcto lo que ha dicho, muy bien, ya profesor, gracias, excelente, una cosa sencilla es esto, ¿no? miren, no es porque lo diste, o sea, no es decir, ah, profesor, ¿cómo lo dista? ah, sí, cree que, que su curso es lo máximo, no, no, la verdad que no, ¿ah? porque, incluso cuando he visto curso de letras, igual, hago el comentario, o sea, química, química, es más, ni siquiera química, bueno, en realidad sí, porque es la base, ¿no? pero la bioquímica, es lo que deben manejar, toda persona de a pie, toda persona de a pie, debería saber, es clave, porque, cuando uno sabe bioquímica, entonces, ¿sabes cómo alimentarse? ¿sabes que es importante, por ejemplo, hacer deporte? ¿sabes qué consumir? ¿sabes qué comer? ¿sabes qué no comer? ya, pero, ya eso lo vamos a ir conversando, poco a poco, ya, ahorita, voy a preocuparme, en terminar esto, porque se me va a dar la hora, ya, pero, me preguntan, cualquier cosa, por favor, me interrumpen, no hay problema, el curso es fácil, y ahí vamos, propiedades periódicas, ¿qué es el radioatómico? Claro, alguien dirá, profesor, ¿qué es esto? ¿qué difícil? Mira, le pones de un núcleo a otro núcleo, claro, lo que pasa es que, yo no puedo, un átomo como tal, desde el núcleo, hasta el último electrón, no puedo, pues complicado, entonces, técnicamente, coloco dos átomos, la distancia entre dos núcleos, continuos, y de ahí le saco la media, porque ahí tengo dos radios, si se dan cuenta, esa es de la forma técnica, pero obviamente el radioatómico, como tal, es desde el núcleo, hasta el último electrón más externo, pero en la definición, te van a decir, ah, sí, que es, ¿no? la distancia media, entre dos núcleos, de átomos consecutivos, ya está bien, pero eso es para, poner un dato, pues, pero obviamente es el radio, como tal, fácil, el radio, ya te estoy explicando, ¿ah? Si este es chiquito, esto va aumentando, va aumentando, aquí, y hacia abajo, también va, va incrementándose, ahí puedes ver, incluso como dibujito, o sea, va de la mano lo que te estoy mencionando, ¿ah? No, no, no es algo nuevo, fácil, incluso te expliqué por qué, pero una cosa que sea periodo de uno, una casa de un piso, de dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos, más grande, bueno, y ya te conté, el Z aumenta, en esta forma, o sea, la cantidad de protones aumenta, y como aumentan los protones, aumenta también la fuerza, para atraer electrones, entonces, cada vez más chiquito, en un periodo, conforme aumenta Z, o sea, hacia la derecha, el tamaño se reduce, fácil, a ver, seguimos, a ver, por ejemplo, ¿cómo lo se ordenaría? acá está el potasio, acá está el hierro, está por acá, más o menos, ya tú ya tienes experiencia, hace un rato hemos conversado, claro, 15 por acá, el flúor está por acá, entonces, en orden creciente, o sea, de chiquito a grande, primero lo pongo al flúor, después lo pongo al fósforo, después lo pongo al hierro, y el más grande, no es que sea en orden creciente, sería el potasio, claro, entonces así, este será así, el otro será así, el otro, vamos a exagerar, una cosa así, fácil, no, no se problema con eso, pero sí, listo, el radio cationico y aniónico, ya, esto sí, lo quiero conversar, pero un ratito, quiero acá primero, a ver, primero quiero que razone, de ahí ya les doy la respuesta, hay que recordar la clase pasada, escuchen, el radio, involucra el tamaño del átomo, ¿no? ya, en esa no electrónica, hay electrones, ¿quién me va a negar eso? sería ilógico, ahora, la pregunta es esta, y, a ver, un voluntario por ahí, cualquiera, un juego, una señorita, a ver, ¿están ahí o no? ¿dónde está? a ver, la señorita, este, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿cualquiera? ¿señita Rubio está por ahí? allá, allá, un jovencito, y ahí me vas a apoyar también, ya, a ver, joven, ¿cuál es su nombre? Ángel, Ángel, ya Ángel, escúchame, era, ¿tú te acuerdas que el átomo tiene electrones, ¿sí o no? Sí, ya, ahorita ya, ya, escúchame, mira, por tu sentido común, o sea, digamos, por inercia, por inercia, si yo lo aumento, más electrones, el átomo se hace más grande, porque tiene más nube, ¿no? ¿o me equivoco? Está bien lo que dice el profesor, ya, y si al átomo yo le quitara electrones, ¿qué le pasaría? Sería más pequeño, y ya está, se acabó, eso es todo, ahora, mira, cuando un átomo gana electrones, se reduce, término químico, oxidación, reducción, reducción, ganar, perder, oxidar, ya, entonces, cuando un átomo se reduce, ¿qué está formando? ¿un anión o un cation? ¿qué dices? Anión. Ya, entonces, ¿qué le va a pasar cuando forman un anión? ¿el átomo crece, se hace más chiquito, o está igual? Crece. Ya está, ahora al revés, un átomo se oxida, puede, se oxida, no sé, pierde uno, pierde dos, peor todavía sería, ¿no? Imagínate que pierda dos, al igual que cuando el anión gana uno, se infla, gana otro electrón, crece más todavía, o sea, fácil, ahora, se oxida, se oxida, pierde un electrón, ¿qué le pasa al átomo? En este caso, ¿se achica, se hace más grande, o está igual, tú qué dices? Se achica. Ya, entonces, ¿y ahora qué es? ¿un anión o un cation? Cation. Ya está, se acabó, lo que has dicho, es la clase, es decir, ahí está, ¿quién me va a negar esto en el salón? Un átomo neutro, se reduce, me voy a la derecha, se hace un anión, y obviamente, más electrones, más nube, más nube electrónica, crece, pues mayor, tamaño mayor, no te van a decir, ¿cuánto es el tamaño? No, 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 solamente la referencia es comparar, el anión, por ejemplo, no, se me ocurre, no, no sé, este es el flúor, ya, y acá te ponen el fluoruro, y en el examen te van a decir el fluoruro, el tamaño del fluoruro, es mayor que el fluor, o sea, o que el neutro, ahora, aparte de neutro, pueden decir el término basal, ya, por si acaso, ya, ahí acopla tu diccionario, ya, entonces, ¿qué es verdadero? Pues más grande, claro, fácil, por lo que ha mencionado su colega, para todos, ¿ah? Ahora, ¿y qué pasa si esto es el sodio? Ya, ya, y se oxida, entonces pierde un electrón, ahora será pues el sodio la positivo uno, ya, ahí está, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha achicado? Porque ha perdido el electrón, o sea, acá se fue el electrón, el electrón se fue a otro lado, entonces es más chiquito. Señores, ¿han entendido? Esto es un dolor de cabeza para mucho, pero yo creo que con lo que me ha ayudado Ángel, ¿no? Sí, profesor. Ahí está, con lo que me ha apoyado Ángel, yo creo que han entendido, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? Ahí está, aquí se le dice Rubio, ¿he escuchado o no? ¿Ha entendido o no? Está bien. Todo bien, Ya, tienes que ayudarme, ¿ah? Ya, colaboro también, ¿ah? Ahí está Ángel apoyando, por ahí también, hay varios que, antes me han estado apoyando, son las pasadas. Ya, ya, entonces, está claro hasta acá, ¿ah? ¿No? Todo bien, ¿no? A ver, probando, uno, dos, tres, el audio, la imagen, todo bien, ¿no? Porque estamos, ¿qué hora es? A ver, vamos a ver, pero, uy, ya, ya, falta media hora nomás, ya, pero, con fe. A ver, esto es fácil, la electronegatividad, es la fuerza que tiene un átomo, para atraer electrones, de otro átomo, pero ahora, ¿quién es más fuerte? Los átomos pequeños, ellos son los más fuertes, según Linus Paulin, ¿no? Ha hecho una escala, ¿no? Cuando estos se juntan con otros, haciendo enlaces, ya vamos a hablar de enlaces, el más fuerte es el flúor, el cesio, 0,7, bajito, entonces, ahí está, la secuencia, es, como buscar, al átomo más pequeño, ¿dónde está el átomo más pequeño? Por acá, ¿dónde está el átomo más grande? Por acá, la inversa, del radio atómico, mientras más pequeño es, es más fuerte, porque los protones están más cerca, ¿se da cuenta? Hay una escala, y pueden ver ya, cuando vean la grabación, ya ven bonito, si quieren, tómenle fotos, no sé, los numeritos, flúor 4, oxígeno 3,5, ya, eso ya es, ahorita no lo van a aprender, lo van a ver después, y ya, se memorizan, si quieren, no sé, pero la verdad que creen, la idea, van buscando, el átomo más pequeño, es el más electronectivo, se acabó, lo mismo pasa con la energía de ionización, y la afinidad electrónica, pero, cada uno tiene su concepto, obviamente, la energía de ionización, es la energía, que cuando gana el átomo, expulsa un electrón, fácil, entonces, la secuencia, va igual, buscar, al átomo pequeño, y como lo encuentro, hacia la derecha, y hacia arriba, o sea, inverso, al radio atómico, inverso a la geometría, ¿no? del átomo, fácil, la afinidad electrónica, es la energía que libera un átomo, cuando este gana un electrón, porque cuando gana un electrón, tiene más energía, ¿no? entonces, tiene que deshacerse, esa energía, para estabilizarse, ya que no sabes, tiene la misma secuencia, que las anteriores, es decir, buscar, al átomo pequeño, ahí está, claro, alguien dirá, profesor, no, se ha equivocado, porque, acá dice, negativo, no es engañado, no, no, un ratito, espérate, 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 tranquilo, tranquilo, lo que pasa es que, esto es energía, mientras más negativo es, más libera, esa es la interpretación, a veces esto, no interpretan bien, o sea, decir negativo, significa energía perdida, ahora, si quieres hablarlo, como ecuación termodinámica, es una exotérmica, o sea, es decir, mientras más libera, ¿no? o sea, mayor energía, o sea, más negativo, más pierde, ¿ya? Esa es la interpretación, cuidado, ¿ah? Cuidado, entonces, igual, los más chiquitos, son los de mayor afinidad electrónica, o sea, que cuando van a un electrón, liberan más energía, fácil, carácter metálico, va de la mano con radio atómico, porque mientras más grande es, más fácil de perder electrones, esa es la interpretación, facilito, no sé si hasta acá estamos bien, porque acá se acabó, las propiedades, ¿me han entendido? a ver, yo acá tengo un resumen, por si acaso, un ratito, acá, ya, ahí está mi resumen, cosa que acá me dicen, si han entendido o no, mientras van leyendo esto, a ver, ¿qué dicen? ¿me están entendiendo? ¿han entendido todo lo que dije? porque acá se resumen, pero, a ver, ¿qué dicen? ¿han entendido todo lo que he planteado? vamos. antes que los llame, así que participen, ¿ah? ¿me puedo buscar algún nombre? ¿ustedes quieren que los llame, creo, no puede ser, ya, estará ahí pilas, vamos, todo claro, ¿no? ya, retrocedo, porque un ratito, me adelanté unas cositas, ¿quiénes son? obviamente, si tú ves esto, y dices, oye, los metales son la mayoría, o sea, calificante, hay metales, sí, pues es cierto, es cierto, es cierto, hay metalóides, hay unos metales, gases nobles, ¿no? pero, acá tengo otro cuadrito, un poquito más detallado, ligeramente, por ejemplo, ¿quiénes son alcalinos? ahí está, pero cuidado, hidrógeno no, ahí lo he puesto, pero el hidrógeno, acá vamos puliendo, vamos puliendo algunas cosas, el hidrógeno no es metal, ¿ya? pero litio para abajo sí, ahí no hay problema, ¿ya? por si acaso, no decir que después diga, no, el profesor dice que el hidrógeno es metal, no, no, cuidado, hidrógeno no, ya, litio, sodio, etcétera, sus amigos, es más, por eso en familia, porque tienen propiedades químicas similares, una cosa increíble, los metales alcalinos, terras, igual, calcio, estrogoncio, qué sé yo, igual, y son del bloque S, no te olvides, sale este bloque S, lo que se le pongo la S, ¿no? la S bloque S, transición, bloque D, ahora, hay otros que están abajo, que son del F, se llama transición interna, que son los famosos lantáneos y actinios, ¿no? por si acaso, en bloque P tenemos metales, por acá hay metaloides, por acá hay no metales, acá hay gases nobles, entonces, ahí hay de todo, ahí hay de todo, muy interesante, ¿no? ahora, yo quiero por ahí, el bloque P, bloque P, bloque P, recordando, bloque P, ahora, estos señores, son los halógenos, estos son los anfígenos, nitrogenoides, carbonoides, boroides, por si acaso, detalle más, claro, acá también hay que sí, que la familia de tal, la familia de tal, ya, pero eso no va a venir, así que, dejémoslo ahí con transición, nomás a todo ese bloque, al bloque, ¿ya? eso nada más quería comentar, ahora, todo lo que he mencionado, ahí está, lo que he estado mencionando, ¿no? excepto el hidrógeno, el 1A, ¿no? de alcalinos, ¿no? entonces, hay detalles, van tomándole fotitos, ¿no? para que aprendan, acá también, te dije que, no todo el bloque P, ¿no? es metal, ¿no? por ejemplo, hay que tener cuidado, por ejemplo, carbonoides, el plomo no, porque el plomo es metal, por ejemplo, entonces, hay detalles, hay detalles como el que estoy presentando, metaloides, el silicio, germanium, ¿no? metaloides, muy bien, vamos a ir avanzando, ¿ah? ah, ya, ejercicios, uy, ya, ni hablar, a ver, ¿cómo estamos? no hay con tanto, casi media hora, no hay 10, no, no hay 50, ¿no? ya, a ver, me preparo, ya, vamos a ver, ¿qué dicen? ¿hasta acá estamos bien? ¿todo, todo lo que he explicado, ¿me han entendido? ¿qué dicen? ¿todo bien? ¿se escuchó? sí, profesor, está sencillo, fácil, este curso es más fácil de todos, y lo bueno, es que encima, te ayuda a vivir mejor, claro, porque, tú sabes que es importante, consumir, por ejemplo, oligoelementos, ¿no? el sodio, el potás, magnesio, magnesio aparece en todos los procesos metabólicos, sino como ayuda al ATP a dar energía, en los procesos, transporte de membrana, activa, qué sé yo, ya, pues como te comentaba hace rato, hice un pequeño comentario, donde dije, oye, toda persona a pie, tiene que ser bioquímica, si no, pues, olvídate, se enferma, o se va a la otra, porque, no entiende, pues, su propio organismo, o sea, su propia, o sea, la materia que controla, no la entiende, y no sabe qué hacer, para que esté bien, para mejorarla, un tema, ya, después conversamos, entonces, a ver, ya, todo bien hasta acá, empezamos con todo, problemitas, ya, facilito, dice, a ver, los elementos metálicos son nutrientes, sí, pues, es cierto, cobalto 27, en la cobalamina, vitamina B12, claro, otros, el magnesio, actúa como cofactor en las enzimas, no puede mencionar, ayuda al ATP, imagínate, si no, cómo hace, respecto a los elementos mencionados, pero de lo falso, a ver, ya, cobalto 27, transición, no un ratito, transición interna es uranio, los del F, pero yo te dije, hierro, cobalto, níquel, transición, haz memoria, acuerda, hierro 26, cobalto 27, níquel 28, son del 8B, haz memoria, hace un ratito hemos conversado, magnesio es del S, claro, 2A, sí, periodo 3 todavía, si te acuerdas, magnesio se ubica periodo 3, sí, trans representativo, sí, pero ahorita le vamos a dar su solución formal, pero ahorita, así, rápido, cobalto 27, otra vez, bloque D, claro, familia, grupo familia 9, vamos a ver, vamos a ver, porque el hierro era 8, cobalto 9, níquel 10, claro, alguien dirá, profesor, no sea malo, pero eso ya pues se lo he aprendido, sí, pues por eso lo estoy enseñando, por eso les he puesto la tala periódica, para que lo vayan memorizando, porque eso viene, ven, se dan cuenta, viene hierro, cobalto, níquel, va a venir cobre, va a venir zinc, va a venir magnesio, calcio, sodio, potasio, flúor, oxígeno, nitrógeno, fósforo, van, esos son los que vienen, eso es lo que van a probar, lo vamos a encontrar seguramente durante, ¿cómo se llama? la clase, o sea, las preguntitas de ahora, seguramente lo vamos a encontrar, vamos a encontrar el fósforo, el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, y van a aparecer, o sea, ni hablar, ya, seguimos, 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 a ver, vamos a ver, ahí están los elementos, me hablan del cobalto, claro, sí, ahí está el cobalto, ¿quién más me hablaron? un ratito, magnesio, ya, a ver, van a estar magnesio, van a estar acá, ves, periodo 3, termine, 3S2, hace su configuración del 12, 3S2, S2, por eso que es S2, 2A, Calino Terrio, periodo 3, si quieren, no sé, y ahí va, entonces, ahí está, su configuración, ahí está, 4S2, 2 más 7, 9, ya, ya está, este de acá, S2, periodo 3, 2, ya, 2A, ya está, entonces, la primera es falso, porque, es transición, pero no interna, pues, ahí es interna, la interna es del bloque F, uranio, plutonio, protactinio, esos son otros, las otras, el magnesio es configuración 3S, bloque S, sí, representativo, el magnesio nivel 3, ahí está la configuración, sí, se ubica en el grupo A, 2A, incluso, el cobalto es transición, y pertenece al 9, 8B, hay que recordar, columna 8, columna 9, columna 10, son del 8B, hay que recordar, es más, yo me atrevo, que debe recordar, quiénes son, hierro 26, hierro 26, cobalto, el de ahorita, mira, ves cómo pregunta, ves cómo pregunta, ves, y níquel 28, níquel 28, o sea, ves cómo pregunta, te das cuenta de nosotros, a ver, vamos, puedo avanzar, te dirán, sí profesor, listo, se acabó, 2, la materia orgánica, está formada por 4 elementos, claro, los organógenos, pues será, fue carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, claro, no te olvides, fósforo, ATP, por ejemplo, en los nucleótidos, no te olvides del azufre, también, aminoácidos, no te olvides de los oligoelementos, el zinc, el hierro, el cobre, etcétera, ya, bueno, regresamos, dice, uno de ellos, tiene un nivel lleno, hay que hacer la configuración, bueno, o sea, de hecho, tiene que ser 1S, 2, ya está lleno, tiene 2 sonieles llenos, o sea, cojo al 2S, pero dice, 2 sonieles llenos, ya pues está, ya está, soniel lleno, soniel lleno, ya está, este será, 3 orbitales llenos, ah, un ratito, acá hay un orbital, que está lleno, no, acá también hay otro orbital, que está lleno, ah, pero dice 3, ah, entonces, vamos al 2P, vamos al 2P, el 2P, ¿cuántos orbitales? son 3, ya, hay que llenar 1 más, porque ya llené 1, ya llené 2, pero acá dice 3 orbitales llenos, vamos, ahí va, 1, la re alejando, la re alejando, ahí va, la exclusión Pauli, y ahí me quedo, porque ya llené 3 orbitales, estos de acá, semillenos, ¿cuánto van? 2 más 3, perdón, 2, 3, 4, ahí está, este es, ¿qué Z es? 4 más 2, 4 más 4, qué difícil, 8, Z8, ¿quién es Z8? Oxígeno, vamos a buscar, no, pues tú no eres, ni tú, ni tú, ya tú eres, claro, periodo 2, ahí está, 2S, 2P, 6A, claro, 2 más 4, qué difícil, 6, y A, sumarle 10 electrones por lo de transición, o sea, 16, columna 16, no sé, pero ya salió, mira, ahorita como jugando, es más, si leer la última parte, tiene un par de electrones desapareados, sí pues, acá hay un desapareado, y acá había un desapareado, ya con esto nomás salía, y el otro ya, es una extensión adicional, y sí, tiene razón, porque cuando me decía, 3 orbitales llenos, ahí ya tenía, ahí llegaba, ahí llegaba, listo, no sé si han entendido, si no, le doy la formalidad, bueno, un poquito ahí recordando, cuáles son los, los elementos, bueno, o sea, elementos importantes, por ahí te he contado, el fósforo también, claro, el azufre también, magnesio, calcio, sodio, potasio, cloro, obviamente para el tema del jugo ástrico, por ejemplo, ¿no? El hierro, manganeso, cobre, todos son importantes, ¿sabes? Obviamente, que tenga un límite, obviamente, tampoco no es que sea en exceso, porque si no, puede ser tóxico también, pero bueno, ya, ahí está la tabla periódica, ¿quiénes son estos señores? Carbono, nitrógeno, oxígeno, no, flúor, no, pues, bueno, ya, digo de la clave, pues, ¿no? De la clave, me hablen ellos, y con respecto a él, ya está, entonces, es la configuración de estos señores también, por si acaso, ¿no? Y, lo que les contaba, bueno, nivel 1 lleno, en el nivel 2, el S también, porque dicen 3 orbitales, va a un orbital, va a 2, y acá está el otro orbital lleno, pero obviamente, me quedan 2 orbitales, semillenos o desapareados, sumo, me sale Z8, y ya, el resto es historia, es oxígeno. Díganme si han entendido, señores, por favor, rapidito por el tiempo, ¿ah? Miren, el tiempo está avanzando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Excelente. Es una cosa fácil. El fosforo es un elemento, como fosfato, ya, fosfolípidos, acionucleicos, ATP, claro, fue cierto. Dice, tiene 31 nucleones, ese es el A, el A, número de masa, 31. El último electrón, tiene los números cuánticos, 3, 1, P, 3, P, es el P, más 1, quiere decir que, acá es más 1, ¿no? Porque el otro es medio y cero, ya, más un medio, o sea, flecha hacia arriba. Obviamente, antes también tuvieron que haber flecha hacia arriba. Ahora, la configuración, es 1, S2, 2, 2, 2, S2, 2, P, 6, 3, S2, ¿y cuánto va acá? 3, ¿no? 3 flechas arriba, 3, ya, suma, 2 más 2, 4 más 6, bien, 12 más 3, 15, Z15, ya, por si acaso, es Z15, ya está, ya está, Z15. Por tenerse al bloque P, claro, pues termina en P, ya, tercer periodo, sí, pues, porque el mayor nivel es 3, sí, y como es 2 más 3, 5, pero 5A, pero más 10, ¿no? 15, ya está bien, todo bien. El número tópico es 15, ahí está, Z, ya cabe, fácil. Vamos a ver la formalidad, pero ya he respondido, pero igual, ahí va. Sí, pues, lo encontramos en los fosfolipios, ahí está el grupo fosfato, el fosforo importante, membrana celular, membrana, es una bicapa, ¿no? Dipírica, le dicen, justamente por este sector, ¿no? ha sido graso, puede ser saturado o insaturado, porque tiene doble enlace, ¿no? Ya, bueno, ahí está en el caso de los nucleótidos, ¿no? Ahí podemos ver, claro, junto con la base nitrogenada, con la azúcar pentosa, ahí está el fosfato, ahí está el fosfato, interesante, ¿no? Lo encontramos ahí, lo encontramos en el ATP, claro, ahí está el grupo de fosfato, hay 1, 2, 3, allá, entonces, ¿cómo se dice? 3, fosfato, y si pierde un grupo de fosfato, será dipo, ¿no? A dipofato, pero en ese interín, libera energía, que justamente es energía para dar trabajo celular, ya, bueno, ahí están, el fosforo está acá, 15, ya también, mira, lo hemos deducido hace un ratito, de 15, vamos a negar, ahí está, su configuración, periodo 3, 5A, 15 columnas, ¿no? Le suma 10, ¿te acuerdas? Ahí está lo que he planteado, igualito, ahí está, los 3 electrones, ¿por qué? Más un medio, en el más uno, en el P, nivel 3, hace la configuración completa, igualito, la misma historia que te he contado, nivel 3, 5A, columna 15, ya está, entonces, es el P, sí, 5A 15, sí, tercer periodo, sí, su Z es 15, ya, pues, lo hemos deducido, díganme si han comprendido, por favor, los escucho, ¿todo bien? Sí, profesor. Ah, listo, 4, acá me hablan el Selenium, Z 34, ¿ah? Hay que hacer 34, pues, ¿no? Y de ahí veo, ¿qué pasa? Dice, en reemplazo del azufre, 16, o sea, quiere decir que son las mismas familias, por eso se pueden reemplazar, está presente en la cisteína, seleno aminoácea, tiene su propio codón, uracilo, guanina, adenina, ya, qué bien interesante, considerado como el aminoáceo 21, ya, hay esenciales y no esenciales, tienen que recordar eso, ya, con respecto al Selenium, pero me dan el valor, pues, 34, y como es 34, habrá que ver su configuración, qué cosa es, periodo grupo, sí, es de la familia del azufre, o sea, obviamente, si tienen una configuración similar, su notación Lewis, habrá que ver su configuración final, y ver, ¿no? cuántos electrones de valencia tiene, ¿no? etcétera, vamos a ver, entonces, a ver, acá el Selenium, lo podemos ver, 34, es de la misma familia del azufre, ¿no? Entonces, tú dirás, sí, 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 es de la misma familia del azufre, ahora vamos a ver lo siguiente, acá está el Selenium, mira, 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 el Selenium, es esto, cuidado, no, el 3D, no, ya te expliqué, entonces, periodo 4, periodo 4, atención, ¿ah? Grupo, grupo 6A, pero columna 16, ¿por qué 6A? Porque 2 más 4, pues no, 6, ya, 16, columna 16A, ahora hay que tener mucho cuidado, este S2, es sumo orbital, S2, 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 ya, ahora, el P4, ¿eso qué es? 4, 1, 2, 3, y flecha abajo 4, atención, o sea, tenés el Selenium, acá tengo 2 apareados, 1, 2, acá tengo 2 apareados, mira, 1, 2, pero acá tengo 2, ¿qué? Desapareados, o sea, uno solito, y otro solito, huerfanitos, no tienen compañía ahí, ya está, ojo, miren, me estoy explicando otra vez, este S2, es esto, este P4, del P4, hay un orbital apareado, 1, 1, pero hay 2 desapareados, 1, claro, en total suma 6, lo sé, pero esa presentación es importante, ojo, ya, ahí va, entonces viene la explicación, 34, ahí está la explicación, apareado, apareado, desapareados, 2, ahí va, apareado, apareado, desapareado, desapareado, es del cuarto periodo, ahí está, 6A, 16, sí, es del mismo grupo que el azufre, sí, porque el azufre, como es 16, también tiene la misma historia, 2 más 4, 6, 6A, 16, además lo vimos también en la tabla periódica, ahí está, la misma famela, sufre el oxígeno, sí, está bien, este último, en el último caso, en la pregunta, mira cómo estaba, mira, apareado, 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 ah, no, no va, es falso, por lo que acabo de explicar, aquí, y acá estoy reforzando, entonces, es falso, esto sí está bien, díganme si han comprendido, por favor, vamos, ¿qué tal, ¿todo bien? Sí, profesor, ya, chacho, vamos, por favor, pilas, nos quedan 10 minutos nomás, así que, todo depende de ustedes, porque todos estos temas, ya lo hemos conversado, exactamente estamos atacando nomás, ¿ah? ¿Han preguntado algo, pero? Vi algo por ahí, ¿alguien puede decir que preguntaron? ¿Por qué el 3 de 10 no contaba? Ah, fácil, pues, porque el 3 de 10 solamente los nombra en transición, o sea, por ejemplo, el hierro, el hierro termina en 4S2, 3 de 10, ahí sí, ahí sí, porque esto es la suma, ah, perdón, estoy mal, si digo, en todo caso es el zinc, dije hierro, pues, hierro 26, sería 3C6, este es el zinc en todo caso, ya ahí está, para que cumpla mi ejemplo, ahí sí, pero este no termina en D, pues este termina en P, entonces es bloque P, no es bloque D, ¿está de acuerdo? Responda por favor, la persona que escribió, seguramente, avíseme si ya respondió, a la 1, a la 2, ¿ya está? Sí, dice que sí entendido, ya, bacán, avanzamos, el complejo 4 de la cadena respiratoria, el citopromo se oxidasa, o sea, donde ocurre la reducción del oxígeno final, hasta formación de agua, entonces, ¿qué está? Mitocondrial, dice que presenta dos elementos metálicos, sí, pues, está el hierro y el cobre, eso ustedes en su curso de bioquímica aprenden, cuando lleguen bioquímica, o cuando lleguen biología celular o molecular, celular molecular, ahí van a aprender, cuando lleguen curso de medicina, no sé, ahí van a aprender eso, se dice química, ¿cuánto es química? ¿qué vamos a hacer? Ya, entonces dice, hay dos cationes, el 1 y el 2, ya pues no puede ser el hierro, porque hierro es 2 y 3, ya entonces ya sabemos cuál es, pero, como no sabemos en teoría, pero ya, pues ya salió, ya, permitiendo la transferencia de electrones, sí, pues, es un proceso de oxiorreducción, dice que el último electrón del catión monovalente, cuidado, del catión monovalente, cuidado, dice que tiene la combinación 3, de más 2, ya, ¿cuántos orbitales son 5? Cuidado, a ver, 1, 2, 3, 4, hay 5 creo, ¿ah? 0 más 1, más 2, ya, en más 2, es menos 1 medio, ah, ya, acá, flecha abajo, pero para que le haya sido flecha abajo, obviamente, he tenido que haber llenado, me parece, acá, me parece, digo, tengo que haber hecho esto, ya está, o sea, es un 3 de 10, es un 3 de 10, es un 3 de 10, ojo, es un 3 de 10, pero, dice que, es el último electrón del catión monovalente, o sea, es de un X más 1, o sea, quiere decir, que ha perdido un electrón, y quedó con 3 de 10, ahora la pregunta es, ¿quién pudo haber sido, de tal forma, es un 4S, de tal forma, que cuando pierde un electrón, te quedas en 3 de 10, alguien dirá, ¿puede ser el zinc? ¿podrá ser el zinc? porque el zinc es 4S2, hace un ratito, como ejemplo, lo puse, menos mal, menos mal, para tener rapidito, fresco el tema, será él, pero si él pierde uno, se habría quedado 4S1, ah, entonces no es él, ¿quién habrá sido, de tal forma, que pierde acá un electrón, y se queda, con 3 de 10, si lo conoces, si lo conoces, el 29, el 29 es el cobre, ¿por qué? el cobre, es 4S1, 3 de 10, y si pierde un electrón, lo va a perder del 4S, y te quedas con 3 de 10, motivo de la pregunta, ah, ojo, vamos a darle formalidad, claro, habla del complejo 4, ¿no? que está hablando, más o menos, por acá, ¿no? claro, eso viene de todo un proceso bioquímico, ¿no? sí, que la glucosa, que se convierte en ácido pirúico, tiene, pues, libera ATP, claro, consume ATP también, obtiene nicotina, demin, dinucleotido reducido, que sí, que va, viaja, membrana, si es que hay oxígeno, para respiración aeróbica, obviamente, entonces, el ácido pirúico, ¿no? con la coenzima, se oxida, obviamente, liberando CO2, y genera, pues, el acetil-CoA, que entra ciclo-CREPS, con 4 carbonos, más 2, son 6, por eso que se llama ácido, ciclo del ácido tricarboxílico, son 6 carbonos, entonces, se va, va a perder 2 carbonos, se descarboxila, genera CO2, en ese proceso de oxidación, se reduce, el nicotinamín, adenín, el flavín, adenín, también, ¿no? Y estos, siendo moléculas energéticas, llegan, complejo 1, entregan electrones, se oxidan, y este se reduce, se va reduciendo, se oxida, se reduce, por acá, el oxígeno, viene, intercambio gaseoso, ¿no? Que sí, que los alveolos, va la sangre, la hemoglobina, lo captura, muy bien, lo lleva, es el carrier, y, se va reduciendo, hasta obtener agua, ya, ahí, hay dos elementos, está el hierro, y está el cobre, el hierro no era, pues, porque el ejercicio decía, de 1 a 2, no podía ser, tenía que ser de todas maneras este, porque este es 1 y 2, ya no importa, pero lo deducimos, entonces, ahí está el complejo, ¿no? 4, ya, y ahí está el ejercicio, lo mismo que he hecho, el último electrón, ¿no? Termina en 3 de 10, pero, ha perdido un electrón, entonces, si ha perdido 1, quiere decir que antes era 4 S 1, ¿quién es 4 S 1, 3 de 10? El cobre, ¿dónde se encuentra ese? Período 4, 1 más 10, 11, y ese quién es? 1 B, así te expliqué en su momento, dígame si han entendido, por favor, porque esa es la solución, sería pues, no sé, ¿cómo sería esto? Buscarlo, ¿no? Claro, ya la encontré, ya, dígame si se han entendido, por favor, ¿todo bien? Todo bien, profesor. Excelente, cosa fácil, muy sencilla, ya, ahí está, ¿no? Les decía, ¿no? Entonces, ahí está el cobre, ¿qué va pasando? Pues, te sudo esta doceación, el citocromo, que también está el hierro, te contaba, Pero el hierro es 2 y 3, pues, no podía ser, por eso, ¿qué tan importante es, de verdad, saber estas cositas? Porque uno incluso está en el examen, y ya, pues, ya no hace nada, yo siempre les decía, el hierro es 2 y 3, claro, hay que saber que el hierro y el cobre están, ¿no? En este complejo. Bueno, ya, vamos a otro. La materia orgánica tiene elementos calcio, azufre, flúor, facilito, en la tabla perica el calcio está por acá, que está a 20, el azufre está, el flúor está en la esquina, ¿no? Al costado de los gases nobles, ya está. Acá está el oxígeno, que es el 8, y abajo del oxígeno, está el 16, que es el azufre. O sea, si me dicen tamaños, este será un tamaño así, este será un poquito más grande, ya pues esto será pues mucho más grande, el calcio, ¿no? ¿Sí o no? Por toda la perica lo saco rápido, por inspección. Obviamente, 72, ¿quién será? No vas a decir el calcio, ¿no? Si es más chiquito, 72, será pues el flúor. ¿Quién será? 190, casi 200, el más grande. ¿Quién será? Calcio, ya está. Ya pues el del medio, ya te imaginas quién es, ¿no? El azul. Ya está, el flúor, o sea, la C, la A, la C, la A, ¿dónde estás? Acá, esta será. ¿Esta? Pasa. Ahí está la tabla periódica nuevamente, el flúor, el azufre, el flúor es más chiquito, le sigue el azufre, y obviamente el calcio es más grande, más grande, este será de tamañito, este será de tamaño, y este será de tamaño mucho mayor. Así. Ahí está, lo mismo, lo mismo que te he dicho, flúor, azufre, calcio, ya está. ¿Está claro? ¿Qué dicen? ¿Vamos? ¿Está bien? Excelente. Me falta poquito, no me falta mucho. Calcio, C20. Proceso fisiológico, contracción muscular, activar de factores de coagulación, entre otros. Su nivel sérico está medio por las hormonas, claro, hay que recordar, ¿no? Hay una que reduce calcitonina, y el otro para tu hormona, ¿no? Ya. Y la vitamina D, y que para eso necesitan recibir radiación solar, ¿no? Eso que decían, enciérrense, no salgan, claro, porque no tengan vitamina D, y eso tiene que costar inmunológico y todo eso, pero, pero el que no sabe, obviamente, pues no entiende. Por eso que yo le digo, no, bioquímica es importante, química es importante, bueno, ya, pero, bueno, ya, no importa. Entonces, con respecto al elemento del calcio, verdad o falso, y ahí va, pero igual, ¿no? O sea, calcio comparo con el oxígeno, con el bromo, y nadie más, ¿no? Ya, fácil. Entonces, digo, acá está el oxígeno, acá está el bromo, y acá está el calcio, calcio es grandazo. El calcio es más metal, menos el electronegativo, mayor radioatómico, menor energía de ionización, menor, finidad electrónica, ¿no? Entonces, más bien, este es el oxígeno, mayor electronidad, mayor energía de ionización. El del medio sería, pues, el bromo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué le piden? El calcio, presenta mayor energía que el oxígeno, no, pues no, no te pasa, el oxígeno es más fuerte. Presenta mayor que el carácter metálico, claro, que los dos incluso, que el oxígeno y el bromo, ya. O sea, claro, el carácter metálico, lo tiene mayor que los dos, definitivamente, eso no va a haber duda, ¿no? No creo que hay, ¿no? Alguna duda ahí, no creo. Y la última, presenta menor electronegatividad que los otros dos también, verdadero, definitivamente. facilita. Facilita. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Vamos por la última. Vamos, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ya, muy bien. No me está participando el resto, Lo voy a llamar, ¿eh? Ya, mira, ya. Ya, casi ya. Acá no despedimos. El yodo, oligonutriente, claro, tiene que ver con la glándula tiroides. Ahí, vean bien su diapositiva, perdón, su texto, dice tiroides, no, es tiroides, Debido que forma parte de la hormona, la T3, T4, ¿no? Ya. Entonces, con respecto al diodo, ¿verdad o falso? Ya, sale. A ver, su forma aniónica presenta menor radio que el neutro. Uy, a ver, ¿dónde está Ángel? Apóyame. ¿Te acuerdas? Tú me ayudaste con esta. Mira, dice, el anión menor, ojo, más chiquito que el neutro. ¿Tú qué dices? A ver, Ángel, te escucho. Ah, yo trabajé. Falto. Claro, está mal, porque si el anión es más grande, tiene más electrones fuera. Claro. A ver, el yodo tiene mayor energía de ionización que el cloro. Hay que irte cuidado, hay que irte cuidado porque hay que ver la ubicación. O sea, una cosa es flúor, cloro, 17, yodo está abajo, ¿no? O sea, bromo está capo todavía, obviamente, 35, 35. Y el yodo está abajo, 53. O sea, obviamente, el más electronegativo de todo lo que he mencionado es el flúor. Y entre el cloro y yodo, ¿quién tiene mayor energía de ionización? El cloro, está más arriba. Pero acá dice, no, que el yodo tiene mayor. Que el yodo tiene mayor. No, 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 no va, no va. Posee mayor electrones que el rubidio. Sí, pero rubidio, ¿quién es? Ese es metal, está por allá, con el potasio, con el sodio, está con ese grupo. Ahí está rubidio, ¿no? O sea, no puede ni hablar. Cualquiera de ellos es mayor energía de ionización, electronegativa que los metales. Esta, esta sí, claro, puede ser mayor. Esto, ahí está, también, mismo detalle, ¿no? El que está arriba, mayor energía de ionización que el yodo. El yodo con el rubidio, es mayor su electronegativa. Y el anión, con el cadón, el neutro, ya Ángel nos ha apoyado. Con esto, he terminado, siendo las 9.50 en punto, le doy las claves, preciso, milimétrico, somos acá. Hemos terminado así. ¿Qué dicen? A ver, comentarios, comenten, ¿cómo nos fue hoy día? ¿Han entendido? ¿Han entendido? ¿Cómo es la cosa? A ver. Bien, profesor. Dicen lo demás. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo claro. A ver, un ratito, un ratito, ya, ya, sí.